A 9 de cada 10 españoles les gustaría realizar más consumo de productos ecológicos. Esta es una de las conclusiones del barómetro ONES realizado por el Instituto Sondea. 9 de cada 10 españoles están interesados en incluir productos ecológicos en su alimentación, pero la mitad de ellos no saben cómo hacerlo. Hemos identificado cuáles son esas barreras a la hora de considerarlo, y una de ellas es el precio, la falta de disponibilidad de estos productos en los establecimientos donde hacen la compra habitualmente, entre muchos de ellos. Para presentar este barómetro se ha inaugurado The ONES House, un espacio que recrea el interior de una casa ecológica. En este entorno se van a realizar distintas actividades para explicar a los visitantes cómo incluir productos ecológicos en sus hábitos de consumo. Hemos recreado un espacio ecológico a base de materiales ecológicos y sostenibles y ofreceremos charlas, iniciativas y diferentes actividades para que la gente pueda llevar una vida más ecológica. El consumo ecológico es una tendencia en alza, sin embargo todavía queda un largo camino por recorrer por parte de la sociedad. La ciudad La ciudad La ciudad La ciudad Gracias.